Un poquito lo que es la configuración, aunque esto lo veremos en la formación, si lo hacemos teleformación y demás, pero bueno, aquí tenemos el típico workflow de trabajo, introducimos el paciente, elegimos la sonda con la que trabajar, revisamos las imágenes y finalizamos el estudio. Las sondas, para que veáis un poquito, las tres sondas conectadas son estas tres, la sonda lineal y aquí tenéis todo el paquete de aplicaciones, lo que yo antes os conté, pues lo tenéis aquí, en una simple foto tenéis tiroides, abdomen pediátrico, carótida, o sea, mucho más de lo que el testículo, por eso que yo os conté la mama, también se puede hacer testículo, también es parte de la onda, con la sonda lineal, con la sonda conversa tenéis todo esto, tenéis obstetricia, o sea, tenéis ginecología, obstetricia del primer trimestre, obstetricia del segundo y tercer trimestre, cardio fetal, kidney que sería, bueno, está en inglés, tengo que ahora ponerlo en castellano, y bueno, todo lo que es vascular y demás, ¿vale? Y como decía, la endovagina, la urología obstetricia, sí, hígado sería kidney, urología sería más bien mejiga y demás, y bueno, luego ginecología, obstetricia y próstata, que os comento, se usa, lo que parece que es más molesta, hay una sonda que es mejor, pero va, un poquito más cara y demás. Entonces, bueno, para empezar a trabajar, porque esto se verá en la formación, por ejemplo, elegimos tiroides, ¿vale? y ya empezar a trabajar, ¿vale? Esto en principio ya debería estar transmitiendo ultrasonidos, luego ya todo tiene que ver con cómo ajustar la imagen, aún así, si el usuario un poco es el que lo ha elegido, ¿vale? Pues seguramente sabrán lo que, o sea, ya habrán que conocerán la marca, ¿vale? Y aquí tenéis ya, pues bueno, tenéis el tiroides, tenéis la carótida batiendo, ¿vale? Vale, un poquito lo que habíamos visto, no solamente tiene modo B, tiene modo color, o sea, pueden hacer un doble, también pueden hacer un doble pulsado y medir la onda, ¿vale? Viene completo. En el de cardio, lo veremos ahora, tiene además la posibilidad de medir el doble continuo, que también lo utilizan ellos para medir flujos altos y poco más, ¿vale? Así pues un poco todas las aplicaciones, ¿vale? Esto es simplemente para que veáis, bueno, que está funcionando, es funcional y... ¿El líquido te lo acabas de poner? ¿Silicones? Es gel de ultrasonido, es gel... ¿Esto se consigue...? Sí, en cualquier lado, esto es un fungible, de hecho nosotros ni siquiera lo vendemos, siempre le hagamos uno de obsequio con cada una de las máquinas, pero bueno, que esto se consigue en cualquier lado, es un fungible y gel... Porque tiene que funcionar con agua, lo ideal siempre sería hacer la curación en agua, pero no pueden tener al paciente dentro del agua, entonces, bueno, pues el gel es un poquito una manera de tener agua en estado sólido, pero bueno, que esto se consiga en cualquier lado, es el único fungible que tiene, ¿vale? Porque el resto, bueno, tiene DVD, si tienen que guardar los estudios en DVD, es otro fungible si necesitáis, y luego lo ideal sería conectar los packs o lo que sea, si tuviera los que tal, ¿vale? Entonces, bueno, pues realmente la diferencia, el equipo es exactamente el mismo, ¿vale? Lo que cambia es la sonda, ¿vale? Y el tipo de estudio, ¿vale? Aquí, por ejemplo, cuando nos metemos en plus, ¿vale? Nos aparece la sonda cardíaca y lo que tenemos es cardioadulto, adulto abdomen, luego cardio difícil, duplex trascraneal, también sirve para hacer todo lo que es el tema, ahora está muy de moda con el tema del intus, ¿vale? El tema de diagnosticar un poquito cómo está el riesgo sanguíneo a nivel cerebral, es del duple trascraneal y pediátrico cardíaco, ¿vale? O sea, que os permite hacer una cardio completa y simplemente seleccionar el estudio que queréis hacer, lo que tiene de diferente es que además de los modos que acabamos de ver, modo B, color, doper pulsado, también tiene el doper continuo y el doper tisular, ¿vale? Que se utiliza para flujos altos, sobre todo en cambio, ¿vale? Esto es muy clínico, pero bueno, que al final un poquito la diferencia, tanto en precio como en prestaciones, es sobre todo el aplicativo que tiene dentro. Ahora, una pregunta, yo veo que los dos equipos son iguales, o ignorantemente te digo yo lo que estoy viendo, vamos a suponer que el hospital que va al de cardiología dice, oye, pero quisiera la aplicación también, esos suplementos que se pueden añadir, que te podamos pedir ese suplemento. Creo que de hecho ya lo tenéis. Vale, aquí me estoy metiendo en lo que es la configuración del sistema, y en mantenimiento tenemos un poco las licencias que se han comprado con este equipo, ¿vale? Y aquí podemos ver un poquito todo lo que está instalado. Entonces, se ha instalado... Si, realmente la sonda lo que compra es más. En un momento dado, imagínate que este equipo se estropea, por lo que sea. Las sondas de este equipo son completamente compatibles con este, y viceversa. O sea que tenéis esa versatilidad además, no necesitáis comprar más sondas. Lo que pasa es que van a dos hospitales. Van a 200 kilómetros de distancia de una a la otra. De cara a futuro, de todas maneras, que sepáis que las sondas son compatibles. Es decir, si os planteáis comprar una sonda lineal, porque esta es la sonda lineal un poco caballo de batalla, os permite trabajar tanto muy superficial como más profundo. Porque imaginaos que el día de mañana queréis una sonda de mama. Las de mama son un poquito más anchas. En vez de tener que dar dos pasadas a la mama, pues directamente la sonda te coge toda la mama. Imaginaos que en el futuro queréis una sonda lineal para este equipo. Bueno, no compráis la misma. Comprad la de mama y tenéis un poquito la versatilidad de tener todo en el porforo. A este nivel, los dos equipos vienen con todo el software. Lo que sí que es verdad, que este equipo tiene un software que no tiene el de radiología. La radiología tiene software general y este tiene módulos específicos para cardiología. ¿Qué significa esto? Que la sonda de cardio te va a funcionar en ese equipo, pero hay estudios que no van a poder hacer. Sin embargo, todos los estudios que se pueden hacer con este, se pueden hacer este. La cardio es un poquito más exigente. La cardio te exige hardware. Realmente estos módulos es porque hay dentro una tarjetita que te permite hacer ese módulo. ¿Vale? Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. O sea que todo lo de este equipo vale en este. Y podéis hacer aquí ginecología, obstetricia y demás porque tenéis la sonda. El problema es que están separados los hospitales. Lo que con estas sondas se puede hacer un cardio aquí, pero limitado. ¿Vale? Los cardiólogos no van a poder hacer un doble continuo que les hace falta. Por ejemplo, si compran las tres sondas estas y las ponen allá... Se queda funcionando. Se queda funcionando. Nosotros no hay un plan. Por política siempre cuando vendemos el equipo lo vendemos con todo el aplicativo. Es verdad que cuando ya el equipo se encarece un poco, pues ya empiezas a jugar. Bueno, te quito este software. Solamente te lo dejo para ginecología. Sabes que el día de mañana si tienes que hacer un tiroides, pues tienes que parar con él. En nuestro caso, sobre todo en esta gama, nosotros lo vendemos con todo el paquete de aplicaciones. Todo lo que nos hace hardware. ¿Qué precio suelen tener las sondas esta de media? Las sondas, a ver, el precio normal, estándar, son unos 2.000 o 2.500 euros. La sonda es cara. Comparada con el equipo, el equipo realmente es mucho más barato que lo que es la sonda. Siempre se pueden hacer ajustes. A lo mejor yo he podido vender una sonda a 1.500 euros. Pero tiene una trastada y es que las sondas no las reparamos. Nosotros, como hace J. Así que existen casas que te reparan sondas. Y seguramente en Cuba habrá algún tipo de distribuidor que te...